Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Dios me los bendiga a todos, recuerden que su canal está para servir, para informarles, no olviden darle manito arriba, campanita a todas y suscribirse, no se olviden. En la página de Ingresos Solidarios recordemos que salió un nuevo ítem hace poquitos días, ¿cierto? Creo que fue ayer, si no estoy mal. Este ítem todavía no se sabía 100% para qué era y habían esas preguntas y dudas. Yo acabé de subir un video donde había subido pues una información que habían confirmado, que habían dicho que era por el Twitter, el subdirector había dicho que Gómez, había dicho que Gaviria, que ese ítem, este ítem era para dejar el número celular actual, pues lo que faltan, porque recuerden que faltan más de un millón de hogares. Y a muchos no lo han podido contactar. Entonces, este ítem o esta casilla de teléfono móvil, quiero que la vean muy bien. Cuando ingrese su información es para dejar sentado ahí su número celular, ¿qué significa? Para que ingrese y el departamento, o sea que a la vez es consulta y a la vez se convierte en registro, pero no inscripción, para que no vayamos a confundir. Ellos ya eligieron a los 3 millones de hogares, ya están elegidos, por eso faltan aquí más de, mira, hay un millón 935, faltan muchas personas que no los han podido contactar porque cambiaron de celular, porque cambiaron de dirección y no los pueden contactar. Entonces, este ítem ha dejado hace 47 minutos la Dirección Nacional de Planeación, ha subido una información importante y quiero que la leamos para que confirmen lo que yo acabé de subir. Dice, conoce las nuevas facilidades para los beneficiarios del ingreso solidario. ¿Cuáles son las nuevas facilidades? Teléfono móvil. Dice, más facilidades para los beneficiarios del ingreso solidario. Ahora, en la página, esta página, ingresosolidario.dnp.gov.co, o sea, esta que yo tengo aquí, que es oficial, solo que cuando yo doy buscador, pues si yo le quito aquí el buscador, pues va a abrirse la norma, ¿sí ven? Solamente cuando doy buscador, pues aparece Popo 3, ¿sí? Para consulta. En la casilla teléfono móvil puede dejar tu número de teléfono móvil que puede contactar para seguir llegando a más beneficiarios. Entonces, por favor, confirmado ya, porque ahí dice claritito, en la casilla teléfono móvil puede dejar tu número, o sea, dejarlo, o sea, registrarlo, dejarlo aquí. Tiene que dejarlo. El número actual que usted tiene, el número, o sea, la línea telefónica que usted tiene actual, para que sea más fácil cuando usted ingrese todo su número de documento, primer nombre, primer apellido, fecha de expedición de tu documento, teléfono móvil, y le da aquí y consulta. Entonces, ya saben, señores, confirmado, el departamento acabó de decirlo. Mira, ahí está. Ahí está confirmado. Eso fue hace aproximadamente 47, a las 12 y media del 19 de mayo. Confirmado. Dios me lo bendiga. Entonces, 100% confirmado. Registren o dejen aquí su número de celular, el que ustedes tienen, para que nos puedan ubicar más fácil. Dios me lo bendiga. Recuerde que su canal Victor ABC está para confirmarle de fuentes oficiales. Yo les voy a dejar este link nuevo que acabaron de publicar para los que quieran consultar o leérselo todo. Dios me lo bendiga.